El Presidente de la República mostró su descontento por la decisión de la Sala de lo Constitucional de declarar inconstitucional el cobro del FONAT. El mandatario también se pronunció por el supuesto robo de alimentos en el Seguro Social. No entiendo a la Sala de lo Constitucional. Además de no entender el motivo que llevó a los magistrados a declarar inconstitucional el cobro del FONAT, el mandatario también lamentó la decisión, sobre todo porque era para ayudar a las víctimas de accidentes de tránsito. Lamento esta decisión y por supuesto lamento que una vez más los magistrados de la Sala de lo Constitucional den decisiones que si en su opinión están apegadas a derecho porque es la Sala de lo Constitucional la única que puede establecer la constitucionalidad de decisiones, decretos o leyes que se emiten en nuestro país pero también deben de pensar en el impacto humano de las resoluciones que toman. El presidente resaltó la necesidad de contar con fondos para víctimas de accidentes de tránsito debido al número de casos. En otro tema, el presidente además se pronunció sobre el supuesto robo de comida por una empresa que distribuye la alimentación a los pacientes del Seguro Social. ¿Cómo es eso de que una empresa acuerda entregar y se le paga por ello 100 kilos de carne y solo entregan 25 y los otros 75 los van a vender al mercado central? Esa es una red de criminales que deben de ir a parar a la cárcel. De acuerdo al gobierno, alrededor de 200 mil dólares se habrían perdido por esta práctica. José Eduardo Sánchez para Tele2